También Izquierda Unida ha mantenido un encuentro con una representación de la Asociación Pro Derechos Humanos en Chiclana para poner sobre la mesa el proyecto de programa electoral que está elaborando este partido en materia de cooperación al desarrollo. Según Izquierda Unida este encuentro es uno más de los que están teniendo con miembros de colectivos de la localidad para generar un proceso participativo en la elaboración de su programa. De esta manera se aseguran de que sus propuestas se ajustan a la realidad y las necesidades de Chiclana puesto que quienes mejor conocen estas condiciones son las personas que a diario trabajan en distintos ámbitos del tejido asociativo chiclanero ha afirmado Ana Rodríguez candidata de Izquierda Unida a la alcaldía de Chiclana. Durante la reunión el responsable de cooperación internacional y servicios sociales en Izquierda Unida Juan Rubio expresó su apuesta por la revitalización de este área municipal actuando desde el consejo local y dando al ayuntamiento más peso a la hora de promover la cooperación internacional y el trabajo de sensibilización a nivel local. Por su parte María Caso representante de la Asociación Pro Derechos Humanos en Chiclana señaló que la entidad está elaborando un peticionario a los que recoja la nueva realidad social. Ambas agrupaciones han quedado emplazadas a un próximo encuentro cuando el documento esté listo.